Diferencia entre Coinbase y Trash Wallet. Trash Wallet es una cartera caliente, es simplemente una cartera, no es un exchange. Coinbase es un exchange que tiene su propia cartera, sí. Coinbase es una empresa que vende y compra criptomonedas. Vamos a ver aquí, Coinbase. Ellos tienen una cartera, creo, pero es un exchange. Las cosas aquí tú las puedes comprar, va a ser más cara. Tú tienes tu clave, tú tienes tu cosa. Trash Wallet, yo uso más, es nada más y nada menos que una cartera. Que sí, que tú puedes comprar, pero, ¿cómo te digo? Tú tienes la cartera contigo, tú no necesitas para, por ejemplo, para tú crear una cuenta en Coinbase, tú necesitas identificación, países, vaina. Aquí no, esto es simplemente una cartera que tú no tienes un contacto directo con la aplicación, como que con la empresa. Esta es simplemente la cartera. Para tú crear la cartera, tú no necesitas, es como que tú, una cartera normal. Imagínate una cartera como esta, una cartera donde yo guardo mi dinero, pero digital, una cartera digital. Coinbase viene siendo como un banco, tú sabes, un banco, que tú guardas también tu dinero. Ahí tú tienes tu dinero, pero tú también compras y vendes criptomonedas y lo puedes guardar ahí. La diferencia es que con la cartera, el dinero, tú lo tienes tuyo aquí, aquí, en la cartera digital. En Coinbase, el dinero no es como que es tuyo, tú sabes, es tuyo tu dinero, pero está guardado en un banco. Es como los nuevos bancos, un exchange. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí mi cartera de Metamask. Para hacer esta cartera, yo no necesité ID ni nada. Ok, yo la hice y ya. ¿Qué tú haces con tu cartera? Tú vas a páginas, tú puedes hacer canjear aquí, tú puedes cambiarla también. Un poquito más complicado, porque no es un exchange. Pero tú vas a páginas, como por ejemplo, PancakeSwap. Y esto, tú lo conectas a tu cartera. A ver, ahí se conectó automáticamente. Ahí, yo estoy en PancakeSwap, pero yo conecto mi cartera a ese DeFi. Tú ves, ahí está conectada mi cartera. Aquí yo puedo venir y ver las transacciones de la wallet. Yo voy a hacer un video de PancakeSwap para que ustedes lo entiendan más. Yo lo que hice aquí, que fue que vine aquí y como tengo mi cartera conectada, yo lo puse, mi dinero de mi cartera lo puse en PancakeSwap. ¿Me entiendes? Lo transferí. Aquí mismo te dice cómo hacerlo. Súper sencillo, yo lo voy a hacer. Pero eso es la definición. Es una cartera, Marciano, para ti cuál es la mejor plataforma para operar cripto? Metamask es una wallet no custodio. Ahí alguien dijo ahí, una wallet no custodio. Líder, estoy en USA y quiero Binance Latinoamérica. Tengo el VPN, pero no he encontrado ningún VPN con servidor de RD. Allá tengo todos mis documentos de Latinoamérica. Ponlo desde Venezuela. Ponlo desde Venezuela, que es cerca. Ponlo el VPN desde Venezuela y ahí la haces. O pídele ayuda a alguien, a un familiar que te haga la cuenta desde allá. Tú entras, o sea, hay que ser medio ingenioso aquí. Marciano, para ti cuál es la mejor plataforma para operar cripto? Ana, ahora mismo, no para mí, no para mí, para el mundo entero, la que más personas usan, porque mucha gente va a pensar, no, Marciano promociona Binance porque le pagan o tal. No, 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 no. La primera mundial es Binance. Entonces, por eso es que es la que yo más uso. Pero tú puedes tener Coinbase, KuCoin, todos estos, tú ves. Esta está subiendo mucho. Hay que prestarle atención. FTX, hay que prestarle atención. Pero bueno, esa es la explicación entre la diferencia en Coinbase. Espero que lo hayan entendido. Coinbase es un exchange. Trash Wallet y MetaMask son carteras calientes. Hay otras que son carteras frías. ¿Qué es esto? Que una cartera, igual que MetaMask, pero no está conectada al internet. Para yo acceder, tengo que conectarla al teléfono, a la computadora. Capítulo para otro video. ¡Gracias!